Hola Paki, ¿sabes quién soy? Supongo que habrás visto muchas carreras mías, así que quería darte un beso sobre todo y decirte que mucho ánimo, que si ahora tienes dolor, que no pasa nada, que te pondrás bien dentro de poco y podrás volver a estar en la moto y volver a disfrutar. Así que ánimo y te espero aquí en el mundial para cuando vengas a correr conmigo.